Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, bueno muy lunes hoy parece, arrancamos muy lunes y muy fin de año, ahora vamos, en breve las agrego a Marie y a Mario, bueno los saludamos desde Rosario, cuéntenos de dónde están ustedes conectados, así antes de arrancar con esta dinámica del consultorio virtual, nos cuentan un poquitito de dónde son y de dónde se unen y demás. Hola Juli, ahí veo, a ver a los que conozco. Vamos la gente de Bolivia, como siempre presente, gracias a la gente de Bolivia, saludos a la gente de Paraguay, Necochea, Juli, Catamarca, tengo que conocer Necochea, no puede ser que no conozca Necochea todavía. Bueno, a ver si me pasan María Eugenia y Ceres presentes, tengo muchos pacientes de Ceres, de Bolivia, gracias a Dios también, tengo una amplia comunidad de pacientes, voy a ver si las encuentro a María Eugenia y a Mariela, pueden unir ellas. Dijero querido, ¿cómo andás tanto tiempo que no te voy a ir allá en el hospital? Ya nos vamos a cruzar desde Ecuador, mirá que bueno, hola Valeria. Un saludo a la gente de, no solamente de Bolivia, Paraguay, Ecuador, sino también a los de Chile y por supuesto también a todos los de Perú, que es un lindo grupo. Desde Argentina, Mica. Chicas, si ustedes me pueden enviar para que las agreguen Mariela y Mario, porque no las puedo agregar yo acá. Ya arrancamos, ya arrancamos, Fer. Bueno, les cuento mientras tanto, hasta que las chicas me manden las, a ver si las puedo agregar acá, ahí las acepto a las dos. Y vamos a ver si las puedo agregar a Mariela y a Mariela. No me salen ninguna de las dos, chicas, no sé por qué. Bueno, les cuento un poquitito cómo es la dinámica de estos vivos, que ya venimos haciendo varios. Bueno, nosotros tenemos un consultorio de alergia alimentaria con las chicas. Y ahí está Mariela. Hola, Mariela. ¿Será que la voy a agregar? Hola, Diego. Ahí está. Te estaban mandando los saludos. Avisándote. Ahí está. Y ahí la agregué a María Eugenia. Espero que pueda ser bien. Bueno, les cuento un poquitito cómo es el... Ahí estamos, ahí estamos, tres. Menos mal. No nos ganó la tecnología, me lo puedo agregar. No, no, no. Bueno, ¿cómo andan chicas? ¿Bien? Con María Eugenia lo vimos en un ratito. Así que ya estamos cansados ahora porque estuvimos compartiendo consultorios juntos hoy. Así que estábamos ahí a la par. Bueno, antes de presentarnos nuevamente y como siempre, la idea es un poco contar. Voy a desactivar los comentarios, pues al final en todo caso nos activamos. Ahí está. La idea de este consultorio virtual, esta propuesta que hace un tiempo que venimos haciendo, que también fue un poco propuesta por nosotros tres, un poco propuesta por la gente, un poco propuesta por Ezequiel que nos simuló varias veces a que la hagamos, tiene que ver con un poco responder las preguntas que nos fueron haciendo durante todo este tiempo. Por eso desactivamos los comentarios porque hay mucho por hablar. Le decimos consultorio de alergia alimentaria y cada vez está expandiéndose más a otros temas de alergia, de nutrición y de gastroenterología. Así que no se preocupen que no vamos a hablar solo de alergia. De hecho, esta vez me encantó porque las preguntas fueron mucho más por otros temas y está bueno que cada vez hablemos. Sí, está bueno. Aún no nos sirve también para seguir profundizando más. Y bueno, yo me voy a presentar, las dejo que se presenten a ustedes y después les hagamos las preguntas que tenemos una hora de reloj. Bueno, yo soy Diego Maruso, soy gastroenterólogo infantil, nacido en la ciudad de Pergamino, viviendo en Rosario. Trabajo de manera presencial en Rosario, en Rafaela, Pergamino y Marco Juárez. Y de manera virtual, por las redes, que tengo un grupo muy lindo de Bolivia, Perú y de Chile y también algunos pacientes de otro lado y, por supuesto, de todo el país, que uno conoce el país a través de las redes. A mí me encanta esto de ir conectando. A veces uno está con Mangas Porta y otro está con Pullover y hace el tiempo. Bueno, parece que estamos conectados a través de diferentes lugares y las invitaciones a ir a conocer otros lugares, la verdad que son bastante seductoras. Así que, bueno, feliz de trabajar con Marie y con Mariu, con las dos M. La verdad que hemos hecho un lindo equipo y creo que estamos dándoles una buena mano también a los conscientes y está bueno, muy bueno, muy lindo. Así que, bueno, las dejo a ustedes. Bueno, sigo yo presentándome de mayor a menor, yo soy la mayor, yo primero me tendría que presentar. Bueno, las tres M diría, Diego, porque vos sos Marmaruso, así que somos las tres M. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Qué tal? Bueno, un placer estar con ustedes nuevamente y trabajar con ustedes es espectacular. Bueno, yo soy María Eugenia Gervasoni, soy médica, pediatra, especialista en alergia y inmunología general e infantil. Soy de Villa Cañán. Ya decimos de dónde estamos. Ah, mirá vos. Soy de Villa Cañán. Hay que ponerse de pie como chiquita. Mirta Legrán, para quienes no la ubican si son de otros países. Bueno, me vine a los 18 años acá a Rosario a estudiar y no me fui más. Estuve trabajando en Villa Cañá, Teodilina, bueno, en la zona durante muchos años, pero bueno, ya después con mis hijos, que me necesitaban acá y no podía viajar tanto. Bueno, decidí quedarme en Rosario. Estoy actualmente en dos consultorios, en el centro respiratorio infantil y en área médica, en Córdoba y Santiago. También trabajo en la parte pública, en el Hospital de Niños y en el Hospital Carrasco, todo de la ciudad de Rosario. Ya no me traslado fuera de la ciudad. Así que, bueno, es un placer estar acá. Le paso la palabra a María. Gracias, Mario. Bueno, yo soy Mariela Gentiles, soy licenciada en nutrición. Tengo el súper agrado de trabajar con estos dos grosos, que no paro de aprender. Y realmente se ha generado un grupo de laburo súper dinámico, en donde nos retroalimentamos entre los tres y la verdad que está muy bueno. Bueno, yo me especializo en nutrición infantil y en alergias alimentarias, aunque también atiendo población adulta, como por ejemplo las mamis de los niños con alergias alimentarias. Actualmente estoy trabajando en Rosario, en Funes y en Fisherton. Si bien yo soy oriunda de Rosario, actualmente estoy viviendo en Roldán, entonces por una cuestión de cercanía también estoy trabajando en otros espacios. Y bueno, en el espacio virtual, como bien dice Diego, en donde cada vez se van sumando más cantidad de personas de distintos lugares y es mucho más enriquecedor el trabajo. Realmente es una experiencia súper linda. Sí, el hecho de poder ayudar a las familias, a los niños. El trabajo en equipo es fundamental para la familia y para el niño sentirse contenido por el equipo médico, aparte de los pares, de otros padres y en todos los equipos, los grupos de familias que se ayudan entre sí. Yo creo que esto de trabajar en equipo desde el plano médico-nutricional es muy importante. Uno lo piensa como padre, como madre, creo que es muy bueno para el niño. Así que bueno, es un placer trabajar. Sí, aparte es algo que uno piensa por ahí cuando llega el paciente en el niño o niña con alergia alimentaria y realmente esto se expande a todo el círculo familiar, que no siempre es mamá, papá e hijo, sino tíos, cuidadores, abuelos, en donde realmente hay que contener a todos, todo el sistema familiar, también el sistema educativo. Entonces realmente tenemos que apoyarnos en todas las áreas para poder dar realmente una respuesta integral y que sirva, ¿no? Y que no quede en una prescripción del consultorio y nada más. Exacto. Tal cual. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas, como quien dice. Si usted puede sacar después una captura de foto, porque yo no puedo sacar captura de... Yo no la puedo ver a Mario, yo te veo vos, Diego, nomás. Yo lo veo en las dos, pero no puedo sacar captura, no sé por qué no me saca captura, pero no importa. Según alguno que esté escuchando, que saque una foto de captura y después... Que no saque. Bueno, vamos a hacer la misma temática que la vez pasada, digamos, yo voy haciendo las preguntas y de esta manera vamos a ir respondiendo. Me reía hoy cuando hablábamos con Mario Feria, el tema de las preguntas y demás, porque uno relaciona, estamos en época electoral y parece que fuera el debate presidencial, porque Mario me dice, vos tenés que comentar las preguntas, haciendo las preguntas que hable cada uno. Entonces me siento como un poco el moderador. Sos el moderador, Diego, sí. Así que bueno. Te hemos elegido como el moderador. Sí, sí. La primera pregunta que puse acá, que preguntaron, y que me encanta el tema, por eso la puse primero y no tiene que ver con la alergia alimentaria, es ¿qué son los probióticos y si sirven para curar la alergia? Bueno, y la verdad que nosotros en gastro, creo que el top ten en las charlas de gastroenterología en el último congreso de la semana pasada y de todos los simposios que estamos viendo, es de probióticos, prebióticos, simbióticos y demás. Simplemente para explicarle a los papás qué son los probióticos. Yo siempre les digo a los perióticos cuando leen las charlas de probióticos que nosotros tenemos los probióticos, que obviamente que el mejor prebiótico y probiótico y simbiótico, que es la unión de ambos, es el de la leche materna. No existe nada similar a la leche materna. La leche materna tiene todo eso. El prebiótico sería como el alimento para que el probiótico, que son los bichitos buenos, se alimenten y generen un efecto beneficioso. De hecho, la definición de probiótico, digamos de manera científica, es que son microorganismos vivos, que dados a una cantidad determinada, en el huésped, en este caso en la persona, generan un beneficio para la salud y tienen que estar científicamente aprobados. No podemos dar un probiótico que me venden en la dietética y me dicen que es un probiótico y no tengo ni idea. Cada probiótico tiene un nombre, un apellido y un DNI, como les digo yo a los pediatras. Es decir, tiene que tener, por ejemplo, lactobacillus reuteri, número tanto, o lactobacillus GG, número tanto. Para que uno sepa más o menos lo que tenemos por leche de mamá, que son los mejores, son lo que son las bifidobacteri, los bacteroides y los lactobacillus. No importan los nombres, pero son los que más buenos son para la salud. ¿Qué pasa cuando un microorganismo no está en esa cantidad necesaria, porque el bebé nació por parto cesárea, porque le dieron un biberón, porque tomó antibiótico, porque estuvo en la neo, porque no sé, por cualquier causa, porque tiene una causa genética de alergia, esa flora bacteriana borica se empieza a alterar con bacterias que no son tan buenas. Y eso se llama disbiosis intestinal. Lo que tanto nosotros hablamos de la disbiosis, que por qué hay disbiosis, la alteración y demás. Lo que yo siempre digo, no toda disbiosis va a la alergia, pero el alérgico generalmente tuvo una disbiosis intestinal, es decir, tuvo una alteración en la microbiota. Ahora, esta pregunta que me hacían acá es, ¿los probióticos curan la alergia? No, la verdad que no. El probiótico es lo que ayuda a mejorar un síntoma. Tengamos cuidado, porque cada probiótico tiene un aval científico específico. Ahora estoy leyendo un libro de probióticos, interesantísimo, que nos dieron en el Congreso, y habla de cada cepa de probióticos para un tipo de enfermedad. Llamémosle dolor de panza, llamémosle diarrea, llamémosle colitis intestinal. O sea que cada uno de los probióticos se da para algo determinado. Pero no es para curar, sino para ayudar a esa flora bacteriana a que tenga mejor respuesta. Entonces, ¿son buenos los probióticos? Sí, importantísimo. ¿Están contraindicadas en alguna enfermedad? No. ¿Son curativos? No, no son curativos. No es como tomar algo para curar algo. Pero sí que son buenos y que son necesarios. La leche de mamá es el mejor pre y probiótico. No hay dudas. En todo lo demás se tiene que adherir, digamos, perdón, agregar a una leche de fórmula, o de manera, digamos, de preparado, etc. Pero la leche de mamá tiene todo. Todos los probióticos los tiene ahí la leche de mamá y son buenísimos. Entonces, por eso es tan importante. Y es necesario, digamos, continuar un tiempo determinado, descontinuarlo. Eso lo vamos viendo en función del pendiatra, el gastroenterólogo. Lo vamos trabajando. No sé si el probiótico funciona, pero hay que darle tiempo a los probióticos. A veces me dicen, y tomé cinco días y no funcionó. No, no, que no es como tomar un analgésico el probiótico. No va a los cinco días a estar bien. Entonces, hay que tomar un tiempo determinado. Cada probiótico es diferente. No vamos a ir a charlar el probiótico, pero bueno, la idea es un poco aclarar esto. Y después hay algo que también está muy en auge de todas las personas, de todos, hoy por hoy, que se preguntan mucho en el consultorio, lo que es el sobrecrecimiento bacteriano. El cibo, el famoso cibo, ¿por qué hay tanto dolor de panza y sobrecrecimiento? Bueno, porque precisamente cuando las bacterias malas superan a las buenas, al no poder absorber un montón de nutrientes, lo transforman en gas. Y son los chicos que tienen mucho dolor de panza, muchos gases, gases malolientes con mucho olor, mucha cacafetida, con esas panzas que parecen celíacos o nenes desnutridos. Y entonces ahí se sospecha el sobrecrecimiento bacteriano. Y se puede estudiar. Hoy por hoy se estudia, hay un test que se llama test de aire espirado, que se puede hacer el diagnóstico sobre crecimiento bacteriano. Por lo cual, hay diagnóstico y hay tratamiento. Y en el tratamiento, los probióticos tienen acá sí un rol muy importante. No como tratamiento curativo, vuelvo a decir, pero sí se vio en las últimas publicaciones que ayudan un montón a paliar los síntomas. Así que, bueno, eso de manera muy resumida, digamos, los probióticos, por qué no son curativos, en este caso, para la alergia y demás, que es lo que se pueden dar también. Ahora, Mariela, dice un montón, se preguntaba sobre esto de la alimentación complementaria, si se retrasan los chicos alérgicos realmente, y si se agregan alimentos, si sigue esta teoría de agregar alimentos, uno cada tres días, uno cada cuatro, o estas normas nuevas que cambiaron, por suerte, hablan de todo esto de agregar alimentos todos a la vez, y sin elérgico pasa lo mismo. Exacto, uno de los principales, digamos, efectos adversos de las alergias es la selectividad alimentaria, ¿no? Que los chicos después, digamos, se tornam muy selectivos. Y esto en gran parte se debe al retraso innecesario de la alimentación complementaria. Hoy la mayoría de los organismos y los profesionales sugieren que salvo alguna contraindicación específica, que siempre las hay, la alimentación complementaria no se retrase más allá de los seis meses ni tampoco se adelante, ¿sí? Si bien va a depender de algunas pautas madurativas de cada lactante, en general la gran mayoría de los seis meses cumplen los requisitos madurativos para poder iniciar la alimentación complementaria. Si bien, como yo siempre digo, cada maestro ha escrito con su librito, hay profesionales que indican esa progresión mucho más reglada y estipulada de, bueno, de los seis a los siete meses tales alimentos, de los siete a los ocho tales otros. Yo no comparto tanto esa indicación porque justamente veo que se retrasa primero innecesariamente el aporte de nutrientes que en niños que tienen alergias alimentarias más aún son necesarios, y no trae efectos beneficiosos ese postergar la alimentación, todo lo contrario. Entonces, mi criterio es indicar una alimentación progresiva, yo tengo un punto bastante neutral en torno a las texturas, la incorporación de los alimentos, considerar que un niño pasa de ser un lactante a que vaya adquiriendo capacidades motrices para poder tragar sin ningún tipo de riesgo alimentos semisólidos y sólidos, pero sin limitar la variedad de alimentos que se les ofrecen. Obviamente siempre están aquellos alimentos que no deben ser indicados antes del año, antes de los dos y antes de los tres y antes de los cinco, hay ciertos alimentos puntuales, pero no grupos de alimentos. No hay ninguna contraindicación para comenzar a los seis meses, una alimentación complementaria lo más variada posible, incluyendo alimentos de todos los grupos alimentarios. Obviamente yo siempre sugiero ir incorporando de a uno y dar un lapso de dos o tres días para evaluar tolerancia, lo que no quiere decir que haya alergia, sino que ese niño o niña está aprendiendo a tolerar alimentos sólidos, donde antes solo toleraba líquidos, entonces hay que ir dándole ese tiempo para ver si son bien tolerados, pero no hay ninguna contraindicación ni para postergar ni para limitar el alimento que se suministre ni en los grupos de alimentos. Acordamos todos con eso, somos muy hinchas, este grupo motiva demasiado a la alimentación complementaria con mucha cantidad, calidad y textura. Es que digo, y esto que vos decías recién de que las dudas se están ampliando mucho más, y a mí eso me pone muy contenta porque al principio las consultas por alergias alimentarias, bueno, la dieta de exclusión, y muchas veces nos centramos un ratito en la dieta de exclusión y rápidamente pasamos a cómo trabajar la alimentación complementaria, que muchas veces llega el lactante de seis, siete, ocho, nueve meses y todavía está con una alimentación complementaria súper deficitaria. Y eso es hiatrogénico, es tan malo como no hacer correctamente una dieta de exclusión. Entonces hay que trabajarlo y sin miedo animarse a hacerlo progresivamente, también hay que darle el espacio al temor, que por ahí las mamás tenemos, de incorporar nuevos alimentos, pero acompañando que cada vez sea más amplio y menos restrictiva la alimentación complementaria. Y lo que es importante también es que si un niño tiene alergias a determinados alimentos, no quiere decir que va a ser alérgico a todos los alimentos potencialmente alergios. Entonces, muchas veces por temor es que le restringen alimentos que jamás estuvieron expuestos, por lo tanto alérgicos no son, y nutricionalmente eso va en contra de su desarrollo. Así que hay que incorporar todos los alimentos tempranamente, todo esto va variando con el tiempo, ¿no es cierto? La vieja escuela decía que después del año los alimentos alergénicos, bueno, actualmente no, todas las guías indican de que deben incorporarse precozmente, cuando corresponda, pero precozmente, y no así aumentar más el riesgo nutricional de los niños alérgicos alimentarios. Muy bien. Exacto. Bueno, Euge, para vos. Te voy a decir, Euge, así me guío mejor, porque si no voy a... No me voy a dar... Escucha, bueno, otra pregunta también muy nueva, muchas preguntaron, y muy lindo para vos, digamos, el tema, ¿cómo sospecho una alergia IgM viada? Y qué hago si se me brota de una urticaria, como con el primer alimento que le doy, tiene una urticaria severa. Así que aclarar un poco qué es la IgM viada y cómo actuar frente a un IgM viado. Bien. Bueno, las alergias alimentarias, de acuerdo al mecanismo inmunológico que está involucrado y que genera la reacción, pueden ser mediadas por la inmunoglobulina E o no mediadas por la inmunoglobulina E. En general, en el primer semestre de vida, cuando el niño se alimenta con el pecho materno o con fórmula, se diagnostican las alergias no mediadas por IgM, que tienen principalmente manifestaciones digestivas. cólicos, deposiciones con moco o con sangre, reflujo, vómitos, algunas manifestaciones cutáneas. Pero, en general, las mediadas por IgM se presentan cuando el alimento se introduce directamente, o sea, al niño. Y por eso estas se producen, se diagnostican, a partir de los seis meses de vida, cuando empieza la alimentación complementaria. Entonces, puede pasar que en la primera exposición, y ahora claro esto de primera exposición o ulterior, que en la primera exposición con un alimento se brote, haga una urticaria, o haga un eritema peribucal, o sea, se brote alrededor de la boca, o la papilla donde le tocó la comida se brote en esa zona de contacto, o si vómito, bueno, donde tocó el vómito. Esto puede ser, esas son manifestaciones inmediatas, o sea, dentro de las dos horas, pero en realidad en los minutos, a continuación de la ingesta, y esas son las mediadas por inmunoglobulina E. Y cuando digo primera exposición, en realidad no fue la primera exposición. Muchos pueden producirse en la primera vez que consumen, estas manifestaciones en la primera vez que consumen el alimento, pero ya fue sensibilizado a través del pecho materno. La madre ha consumido el huevo, por decir el huevo, que ese alimento no se ingiere en los primeros seis meses de vida, la madre ha consumido libremente en su dieta, el niño nunca tuvo síntomas, pero cuando le dan huevo, y sobre todo el huevo revuelto es el que vemos, donde la cocción del huevo no es tan importante, ahí el niño hace la uticaria, o el eritema alrededor de la boca, o el vómito inmediato. Bueno, en este caso, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, lavarlo bien, donde ha tocado el alimento, observarlo, porque puede ser que se ingirió mucho, y la reacción en general, por suerte, la primera vez que se producen los síntomas no es grave, no afecta la vida aérea, pero bueno, si uno tiene alguna duda con el niño que no lo ve bien, consultar a la guardia, por supuesto, rápidamente. Una vez que ya se tiene el diagnóstico, bueno, después irá a su pediatra, ante esto luego irá a su pediatra, el pediatra lo evaluará, y hará la interconsulta correspondiente, y una vez que uno diagnostica una alergia, confirma una alergia mediada por IgE, uno le da las pautas de alarma, o sea, el plan de acción, qué hacer en el caso de una exposición, ya sería accidental, porque ya se sabe que con diagnóstico, el tratamiento de la exclusión, pero ante una exposición accidental, puede ser que tenga una opticaria, que tenga manifestaciones, y bueno, ahí nosotros les damos qué hacer en el caso de tener, bueno, una reacción, darle el antihistamínico, darle el corticoide si es necesario, si tiene compromiso de la vía aérea, con dificultad respiratoria o con tos, bueno, hará algún broncodilatador de acción rápida, como ser el salbutamol, en algunos casos con antecedentes de anafilaxia, o de cuadros muy severos, bueno, eso se ve en cada individuo, en cada caso, distinto, digamos, nosotros lo evaluamos, el tratamiento es personalizado, individualizado, de cada individuo, de cada paciente en particular, y eso lo vamos definiendo en el momento de la consulta. Pero bueno, ante una urticaria, ante una reacción en la piel, hacer la consulta con su pediatra de cabecera, que es el médico de primera línea, quien, bueno, definirá de acuerdo a esos síntomas, a qué especialista lo va a derivar. Que acá es muy importante, no lo vas a decir vos, pero lo digo yo, la verdad que el alergista es fundamental, yo siempre digo que los alergistas son los que nos manejan, un alérgico IGE mediado, es manejado de cabecera por el alergista y acompañamos al resto. Y algo muy importante, quiero decir, que me ha pasado un montón de pacientes, que el alergista es cuando hace el test de estaño, cuando dice que este bebé, este niño es IGE mediado, no va a enfrentarlo, ni Mariela, ni yo, en este caso, digamos, María Eugenia, Karina, Paula, digo los que están en Rosario, no, Mauricio, cualquiera de ellos, cuando dice, bueno, ahora es el momento de enfrentar. Y hoy me pasó en el consultorio, con una mamá de un pueblo, que venía muy angustiada, porque le pasó esto, que puede pasar un montón de veces, que el bebé tenía un año y medio ya, le habían visto dos alergistas de adultos, que no hacían alergia alimentaria, y la mamá estaba muy agredida por estos médicos, porque agredía, digo, porque no, que saca la teta, que no, que esto, que lo otro, por dos laboratorios, con IGE elevada, para huevo y para leche, pero con una mamá que venía alimentando a esa criatura, con huevo y con leche, sin demasiados síntomas, y llegó ya a mí a la consulta muy perdida, y me dice, Diego, no sé qué hacer, porque la verdad que, a mí me dicen que tengo que sacar todo, pero no me explican, y es un laboratorio solamente, y con vos, Mario, le hemos hablado un montón de veces, dentro del laboratorio, perdido, sin ninguna consulta con alergista, y sin ningún, digamos, que confirme. Eso también está bueno aclararle un poco, qué hacer, entre el primer laboratorio, que me dice que tiene una IGE elevada, con una IGE específica elevada a leche o a huevo, o a algún otro alergista. Claro, en los lugares donde hay alergistas, donde hay especialistas en alergia y monografía, que hacemos las prácticas, que hacemos, en el caso de una alergia IGE mediada, al Prick Test, es mucho más confiable el resultado del Prick Test, es mucho más sensible, más específico, que el dosaje de la IGE específica en sangre. Obviamente que si en algún punto del país, o del mundo, no hay alergista, bueno, el dosaje de IGE ayuda y mucho, pero ya con un diagnóstico de alergia IGE mediada, el tratamiento para el niño es la exclusión, es la exclusión del alimento. Luego, la madre se evaluará si es necesario o no, que haga la exclusión, bueno, eso también depende de cada caso en particular, inclusive, para algunos alimentos, podemos evaluar también las proteínas, a qué proteína el paciente es alérgico, está sensibilizado, ya que hay algunas proteínas que se destruyen con el calor, y entonces a lo mejor el alimento cocinado lo puede ingerir, y eso lo ayudaría a desensibilizarse, a hacer que la alergia vaya resolviendo, y otras proteínas que no, que se mantienen con el calor y por lo tanto no lo puede ingerir. Por eso los estudios, el Pric-Tel, el test cutáneo, es muy importante, y ayuda muchísimo al diagnóstico, y sirve también para diagnóstico y para seguimiento, o sea, nosotros después, de acuerdo a los valores, definiremos, bueno, lo vamos a retetear en seis meses, en nueve meses, en un año, de acuerdo a sus valores, y de acuerdo a esos valores, igualmente, vamos a definir en qué momento hacer la provocación, y las provocaciones no las hacemos en la casa solito, las hacemos en un ambiente controlado, seguro, supervisado, porque tenemos riesgo quizás de alguna reacción alérgica, que puede ser leve, moderada, o severa, o sea, una anastiláctia, entonces, bueno, esa es cada caso en particular. Impecable, bueno, siguiendo con el tema, nada que ver con el tema de gastroenterológico, que me preguntan, y también me sumo a esto que hablábamos de alergia a adulto, y de niños, yo siempre digo también, y lo charlamos mucho con mis colegas gastro infantiles, que la especialidad gastro infantil también es de niños, y no es lo mismo, a veces yo sé que no hay posibilidad de que te vea un gastro infantil, pero los niños no son adultos en niñatura, como decimos nosotros, entonces, por ejemplo, en esta pregunta que me hacen sobre la intolerancia a la lactosa, versus la alergia, a veces, me ha pasado un montón de papás que no tienen la posibilidad de tener un gastro infantil cerca, y van a un gastro de adulto, y los medican, o le dan estudios que nosotros no hacemos, o que los invade demasiado los niños. Entonces, cuando hablamos de intolerancia a la lactosa, es generalmente transitoria, obviamente que estamos viendo cada vez menos intolerancia a la lactosa, uno de mis jefes del sanatorio decía siempre algo de que, no sacar necesariamente la lactosa, de hecho, las últimas normas hablan también, y ustedes van a ver que hay fórmulas de mastiles para alergia a la proteína de la leche de vaca, donde hay un porcentaje de lactosa se le da, y la leche de mamá tiene porcentaje alto en lactosa también. Ahora, ¿por qué uno a veces, o por qué nosotros en la dieta de exclusión le decimos que lo que tenga lactosa no se dé? Porque cuando el síntoma es digestivo, y tiene que ver con deporciones con sangre, o mucho cólico, o mucho malestar, el dar lactosa en un intestino inflamado aumenta más el síntoma, pero no porque sea un intolerante, digamos, no porque, digamos, este paciente sea alérgico a la lactosa, recordemos que la lactosa es un azúcar, y uno no puede ser alérgico al azúcar, eso siempre lo aclaramos nosotros. La intolerancia a la lactosa se ve mucho más frecuentemente, sí, en chicos más grandes, cuando empiezan con episodios de diarrea, dolor de panza, distensión de la pancita, esas pancitas hinchadas, que a veces se pescaron algún virus, o una bacteria, o algún parásito, quedaron con un intestino sensible, como les digo yo a los papás en el consultorio, y generalmente en ese momento nosotros sacamos transitoriamente la lactosa, para que pueda disminuir la inflamación. O, en el caso de nuestro, el consultorio de alergios, que van a ver también, que esto es cambiante, digamos, dependiendo de cada profesional, pero a nosotros nos gusta, cuando hacemos el enfrentamiento, del paciente que viene con una fórmula, a lo mejor hidrolizada extensa, o de aminoácidos, empezar a hacer la reintroducción con fórmulas sin lactosa. ¿Para qué? Para no enmascarar los síntomas, y para que no sea que metemos proteína en alta dosis, y lactosa en alta dosis. Pero no porque pensemos que va a ser así. Y también no significa que todo ex-APLB quede intolerante a la lactosa, porque me lo preguntan mucho, me dijo mi pediatra que ahora va a ser una intolerancia. No, no significa, yo lo que les digo, en el alta de APLB, que a lo mejor si comienza con diarrea, que se prolonga en el tiempo, que tiene un parásito, una bacteria, un virus, lo que sea, a veces se genera una intolerancia secundaria a la lactosa, propio resto. O puede ser una intolerancia secundaria, por ejemplo, en un paciente celíaco, secundario a la enfermedad celíaca. Pero, vuelvo a decir, tratemos de ser, digamos, prudente en esto de no sacar en las fórmulas, o utilizar las fórmulas, sobre todo en los pacientes chiquititos, las fórmulas sin lactosa, porque el bebé tiene cólico. Esto se usaba mucho antes, ahora lo estamos corrigiendo cada vez más, porque la lactosa es muy buena, es buena, en verdad, entonces no tenemos que sacarla por sacar. Así que bueno, eso espero que haya quedado claro en lo que es la intolerancia a la lactosa. Bueno, Maríe, para vos, un poco lo contestaste, pero te voy a rehacer la pregunta. Dicen mucho cuánto hay de la selectividad en el niño alérgico, y qué hacer cuando el niño es muy selectivo, si sí o sí hay que dar algún refuerzo vitamínico. La selectividad, digamos, en los niños que han comenzado su alimentación, es esperable de forma natural entre los dos y los tres años, ¿sí? Eso cuando ya son más grandecitos. Y más aún cuando han tenido una historia de alergia alimentaria. Pero si estamos ante un niño o una niña más chiquito, que recién inicia la alimentación complementaria, hay que entender que justamente desde los seis meses hasta el año, la alimentación es complementaria a la lactancia. Entonces es un proceso que va a llevar tiempo. Hablamos de selectividad alimentaria cuando ya pasó ese tiempo de transición, en donde el niño o niña va adaptándose a nuevos alimentos y aprendiendo a comer, y pasado ese tiempo rechaza la gran mayoría de los alimentos. Ahí se trabaja específicamente la selectividad en la alimentación, que es algo que yo veo muchísimo en el consultorio de nutrición infantil. Antes por ahí se veía más, bueno, el caudal de sobrepeso y obesidad, y hoy diría que ya es un 50 y un 50 la gran cantidad de niños y niñas que tienen selectividad al comer. Y eso se trabaja. Se trabaja con las mamás o papás, y con los niños o niñas en la medida que vayan creciendo. Porque si no es algo que se arrastra. Si bien, como decía, entre los dos y tres años, donde suele aparecer la neofobia, que es este rechazo natural a alimentos, que para ellos son nuevos, quizás de chiquitos los comían, y son las típicas mamás que dicen, no, pero si comía el brócoli con la mano y ahora no come nada. Hay distintas etapas de la infancia que este tipo de aversiones son esperables y naturales, y se trabajan. Pero cuando viene pegado a la alergia alimentaria, tiene más que ver con el temor que quizás hayan tenido los cuidadores de introducir oportunamente todos los alimentos, y ahí se genera un rechazo, pero más bien secundario que no hubo oferta. No hubo oferta en el momento adecuado, en la forma adecuada y con la manera adecuada, porque no se trata simplemente de ofrecer y de presionar, sino de ir haciéndolo de una manera amorosa, para con esos niños y niñas que están aprendiendo a comer, pero se trabaja. Se trabaja un montón porque si no es algo que no resuelve solo. En la mayoría de los casos no resuelve solo. La alimentación es un proceso sensorial, no incluye solo abrir la boca y comer, sino que interviene en todos los sentidos. Entonces hay que estimular desde todos los sentidos para que ese lactante empiece a desear comer otra cosa que no se haya, sea la leche materna o la leche de fórmula. Pero esto se trabaja y hay que trabajarlo mucho porque realmente se resuelve, pero bueno, hay que trabajarlo. Impecable. Euge, siguiendo, todos temas nuevos. Estamos en el compendio de temas nuevos, me gusta. No, es súper importante la interconsulta con nutrición, perdón, viejito. Es súper importante la interconsulta con nutrición cuando tenemos un diagnóstico de alergia alimentaria, pero no solamente para excluir el alimento en cuestión, sino también para todo lo otro, María. O sea, es fundamental esto que vos decís, el rechazo y la neofobia, el miedo al alimento nuevo. Yo después lo veo a la versión alimentaria cuando, en el caso de los alérgicos IgE mediados, en que uno, bueno, llegado a determinada edad, no puede resolver espontáneamente, o tienen muchas exposiciones accidentales, con reacciones importantes, uno le plantea la desensibilización, que es, bueno, un tratamiento específico, un tratamiento largo, que se hace de forma controlada con el alimento, es para las alergias IgE mediadas nada más, con el alimento. Entonces, ahí yo veo mucho el rechazo del niño, más cuando son más grandecitos, ¿no? Donde, un tipo diciendo, no consumas leche, que es veneno, y después le estás dando leche. O bien cuando después de que ya ingieren el vaso de leche pura, le decís, bueno, ahora podés consumir dulce de leche, la manteca, la crema, bueno, todos los del queso, los derivados lácteos, y no quieren. Por eso hay que ser muy cuidadosos en cómo enseñamos a cuidarse de los alergenos, pero también cómo enseñamos a que incluyan todos los nutrientes. Porque es esto, si enseñamos desde el vamos con el miedo, después es muy difícil que se animen a comer este tipo de alimentos. Claro, por eso el trabajo en equipo es fundamental con el servicio de nutrición, con ustedes, la licenciada de nutrición, porque por esto mismo, para trabajar la aversión y el rechazo. Así que, gracias, María. Y vos sabés que cada vez más, y a mí me ponen muy contento realmente, y no lo digo porque este Marie, o muchas nutri que uno conoce, nosotros en todos los congresos, no sé a vos, en la alergia, pero a los de gastro, tenemos millones de charlas que dan las nutricionistas, cada vez se les está dando más participación, y nos enseñan un montonazo, y son las que más nos acompañan, porque si no, nosotros en la consulta de gastro, nos quedamos muy cortos en el tiempo para poder hablar tantas cosas en el pediatra, mucho más, pobre el pediatra que tiene millones de temas para hablar, incluso la nutrición va a dar un pantallazo, pero la verdad que el nutricionista, las nutricionistas son fundamentales para poder acompañar en estos procesos, y como decíamos, no solamente en un alérgico, sino en cualquier síntoma, incluso en el caso nuestro, en el constipado, en el caso del duro, la disbió, la disbió, síntoma, bueno, perdón, me fui, Mario, para vos, otra pregunta que también es interesante, me gustó mucho, alergia al huevo, dicen primero que está bien hecha, digamos, qué diferencia hay entre la alergia al huevo con los demás alergias, cómo la sospecho, y si es verdad que la alergia al huevo es más severa, y que tarda más tiempo en resolverse. Sí, la alergia al huevo, la estoy viendo, se está viendo, no es que yo, sino se está viendo en general cada vez más. Mucho. Yo ahora estoy, me propuse hacer un registro de todos mis pacientes alérgicos al huevo y G mediados, hablando ahora solamente del grupito de los alérgicos G mediados, porque los no mediados por G, que hay muchos alérgicos al huevo, por supuesto, pero afortunadamente esos chicos resuelven rápido esta alergia. Más rápido. Sí, 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 más rápido. A los tres años seguro ya lo han resuelto, prácticamente el 100% de los niños ya lo resolvieron. Ante una exposición accidental no hay grandes manifestaciones, puede haber cólico, con molestia, con dolor, por supuesto, o algunas deposiciones alteradas, pero que no son graves. En cambio, las alergias G mediadas, como sabemos, pueden llegar a ser graves. Y la alergia al huevo, puntualmente, se resuelve tardíamente, en forma comparativa con la leche, más tardíamente que la leche. Hay muchos niños que tienen los dos tipos de alergias, alergia a la leche y alergia al huevo G mediada. En esos pacientes, resuelven generalmente, y casi diría el 100%, primero la alergia a la leche y luego la alergia al huevo. Y son esos niños que se presentan principalmente con dermatitis atópica. El huevo, la alergia al huevo, está muy relacionada con la dermatitis atópica, de comienzo precoz, en los primeros meses de la vida, los dos, tres, cuatro meses. Esos niños que de más chiquitito, en los primeros meses, tuvieron una dermatitis atópica rebelde, que no resolvía con el tratamiento, que le afectaba también las cejitas, en la zona entre las cejas, o los párpados. Y luego hacen lo que es el eczema, la dermatitis en todo, en el cuartito, en el tronco, en la zona de pliegues. Y en ese niño tenemos que pensar en el huevo. Cuando han hecho un tratamiento adecuado, han ido al dermatólogo, o su pediatra, le indicó el tratamiento cutáneo adecuado para esa dermatitis, y no resolvió. Tenemos que pensar en el huevo. Y muchas veces, son niños que nunca han ingerido huevo directamente. Y es esto que les decía, se sensibilizan, se hacen alérgicos a través de la mamá, de la ingesta de la mamá. Entonces, es importante poder tener en cuenta las alergias alimentarias en los niños con dermatitis atópica, para poder así, ya que lo pensamos, poder diagnosticarlo, y hacer el tratamiento adecuado, que sería la exclusión, por supuesto. Pero es una alergia que resuelve más tardíamente, después de los cinco años en general. Pero bueno, se pueden hacer también tratamientos de sensibilización con el huevo. Bueno, depende de si son alérgicos a la ovoalbumina o ovoomucoide, que son estas proteínas que les hablaba antes de algunos alimentos. En el caso del huevo, tenemos de la clara del huevo, ovoalbumina y ovoomucoide, y de acuerdo a qué alérgicos, a qué proteínas son, este paciente definiremos si puede hacerse la desensibilización o no. Pero es una alergia que está muy, la estamos viendo muy frecuentemente, por eso, bueno, me estoy haciendo un registro. Después les cuento. Y yo les digo siempre, algo que dijo Mari, que me gustó del miedo, que también está bueno esto de poner, a mí me gusta mucho, cuando les hago en el consultorio un dibujito, y a mí me gusta mucho dibujar, escribir, y les digo esto, cuando vienen de tu consultorio, Eugé, que a veces hay papás que te dicen, mi hijo es APLV, y vos te das cuenta que tiene un diagnóstico de alergia al huevo. Entonces yo le digo, no, no, no es un APLV, pero tu hijo tiene un nombre de apellido. Fíjate que te puso Eugé acá, es una alergia al huevo y geneliado. Y es este miedo a veces a consumir la leche o consumir los productos lácteos porque dicen, no, pero a mí me dijeron que si es alergia a todo. No, no. Por eso está bueno esto que vos aclaraste. A veces puede ser una alergia al huevo y no ser una alergia a la proteína de la leche. No todo APLV involucra APLV. Aparece que uno decimos hoy por hoy. Parecía como a la época antes intolerante a la lactosa a todo, y hoy parece que metemos en APLV a todo. APLV es sacar soja, sacar pescado, sacar frutos secos, sacar huevo. Y no, no es así. Porque vos lo dijiste bien, Marie, si no estamos sacando de más, y yo cada vez aclaro esto de que las normas van cambiando en la ley experimentaria, y que las últimas hablan de excluir cada vez menos realmente, y de ir excluyendo en función de lo que la mamá nos va contando. Bueno, no voy a meterme en eso porque hay otra pregunta después, pero digo, está buenísimo esto que decís vos, Eugede. Si es un alérgico al huevo, un alérgico al huevo, y geneliado, punto final, tiene ese diagnóstico y tiene ese tratamiento y lo demás puede consumirlo sin problema. Cambiando de tema, de vuelta para lo gastro mío, dice, me preguntan si el vómito siempre reflujo y si el reflujo está siempre asociado, digamos, con una alergia alimentaria. Primero que el vómito siempre reflujo, no, vomitar no significa siempre ser reflujo. Yo cuando les hago el dibujito en el consultorio, y ahora me traje del último congreso de Brasil que nos encantó, nos trajimos todos los gastros, unas cositas de impresa hermosa, donde habla del tamaño del estómago con el correr de los meses, y de las posiciones que hay que colocar al bebé para que el cómo vomite tanto, que esto ha criado con el correr de los años, y de estas cosas habituales que los más a veces se ríen en el consultorio, que les decimos, como por ejemplo, cuando un bebé es muy vomitador y tenemos la actitud de dejarlo parado y moverlo y movilizándonos con el bebé y haciéndole el provechito y sigue vomitando, o meterlo boca arriba con un almohadón grande y comprime el estómago y vuelve a vomitar, o desvomitar y meterle la teta atrás, bueno, esas son falsas conductas que se hacen y que aumentan la cantidad de vómito. El vómito es eso, es la expulsión del contenido del estómago por la boca, pero no todo vomitador, es reflujo, o sea, el vomitador puede ser un vomitador feliz, como le llamamos nosotros, que es el bebé del comienzo del nacimiento, los primeros meses de vida, que empieza a comer, a tomar la teta y vomita, vomita, pero se ríe, aumenta bien de peso, no tiene, más que, como le decimos nosotros a los papás, el único contraindicado es la cantidad de batitas que vas a lavar, pero no tiene más que eso, no tiene repercusión en lo que es el estado del bebé, y en ese bebé no se medica, porque si no tenemos medicado a un bebé, que muchas veces hay papás que te vienen a la consulta y dicen, no, vengo porque está medicado y no deja de vomitar, y no es así. Obviamente que hay algo que todos los pediatras están atrás siempre y están muy bien, en el bebé muy vomitador a veces le hacen una ecografía porque puede ser una hipertrofia de píloro, se le llama, que es algo que se da alrededor del mes de vida, más o menos, 10, 20 días para atrás, 10 días más menos le decimos nosotros, que un bebé vomitador, llorón ambiente, se le llama, que vomita, 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 y ese bebé pasa eso. Miren, hace poco me pasó una anécdota, que la verdad que la felicidad de la pediatra de un pueblo, y ella me llama y me dice, tengo para derivar a tu paciente, mañana voy a venir a Rafaela porque mirá, no para de vomitar, y le digo, pero cómo es el vomita, no, vomita, no venía vomitando tanto y vomitó mucho más, mucho más, y no para de tomar la teta, y ella misma me dice, ¿no te parece que hagamos una ecografía? Y le digo, mirá, hace una ecografía, primero descartá que no sea una hipertrofia de píloro, y después lo veo yo, no tengo problema, mañana te lo veo. Bueno, dicho y hecho, ese bebé tuvo una hipertrofia de píloro, se resolvió de manera quirúrgica, no lo terminé viendo yo, o sea, menos mal que ella no me lo dejó de entrada a mí para dar un medicamento, sino que pensó primero en esto, y después uno piensa en un reflujo patológico. El reflujo patológico es ese bebé que no puede o no vomitar, pero que está molesto, se tira para atrás, se arquea, no aumenta muchas veces de peso, si toma biberón, no termina de tomar el biberón, o rechaza la teta permanentemente, entonces en ese bebé uno se plantea a ver si hay que medicarlo o no, pero, pero previamente a eso, las normas nuevas de alergia alimentaria y de reflujo dicen que primero hay que descartar la alergia alimentaria y después de la dieta de exclusión si no mejora, ahí se plantea el dar o no medicación. ¿Por qué? Porque cada vez se sabe más que uno tiene que medicar a un bebé porque tiene muchos reflujos, que yo tengo muchos pacientes con reflujos patológicos, medicados, e incluso con estudios que avalan que es la hiperansiometría que te dice que tiene el reflujo y que hay que medicarlo, en ese líquido está bien dar la medicación y ahí uno no está pensando en que la medicación va a borrar esta microbiota intestinal y va a generar a lo mejor algún efecto indeseable, sino que me importa más que no le queme el esófago. Pero, si yo no tengo confirmado que es un reflujo, lo primero que tengo que descartar es la alergia. Yo puedo tener tres paradigmas, como digo siempre, un bebé alérgico que vomita o que tiene reflujo, o sea que la causa es alergia y que el síntoma es reflujo, contrariamente es un bebé que tiene reflujo y no tiene alergia o el que tiene la mala suerte de tener las dos cosas, que es alérgico pero a la vez que tiene reflujo, o sea que solo con la dieta no alcanza y que hay que medicarlo y ahí empieza a mejorar. Pero hay que tener mucha prudencia en esto también y no medicar por medicar y de siempre acompañar el episodio del reflujo y ver y saber que por supuesto es diferente el bebé que se ahoga que no aumenta de peso, el bebé que tiene estos episodios feos que a los papás les preocupan, ese es el reflujo que voy a estar bien atrás y no el vomitador feliz que aumenta bien de peso, que no tiene ningún otro síntoma más que vomitar y que toma la teta sin ningún inconveniente. Y entremedio está el que me da la duda que aparte del vómito puede tener un síntoma que me hace sospechar la alergia entonces voy a tener que hacer la dieta exclusión para ver si aparece el síntoma cuando me enfrento a esa mamá o desaparece el síntoma cuando la mamá empieza la dieta. Bueno, Maríe, para vos, ¿cuánto tarda más o menos el público se renueva? Ya lo había hablado en el vivo anterior. ¿Cuánto tarda de hacer efecto la dieta APLB? Empiezo la dieta hoy. La mamá está desesperada que dice llevo una semana y sigue haciendo caca con sangre y el cólico no baja y ¿qué hago? ¿Corto o cambio de busco una alergia no más o tengo paciencia? En general, bueno, ahí va a depender un poco de los mecanismos inmunológicos involucrados como decíamos al principio. Generalmente en pacientitos que tienen una alergia mediada por anticuerpos con dos o cuatro semanas se empiezan a observar francas mejorías y en los no mediados por anticuerpos como vos decías Diego con síntomas más bien digestivos de cuatro a seis semanas o sea, estamos hablando de un mes a un mes y medio en donde al principio se puede notar esto de la mejoría en los síntomas digo yo más que se ven más desde afuera ¿no? la irritabilidad la dificultad en el descanso pero todo lo que es los síntomas meramente digestivos la caca con moco el cólico tardan en irse un poco más y ahí es donde nosotros sugerimos el resistir ¿no? el tratar de aguantar un poquito más y no empezar a sacar y sacar y sacar porque ahí es donde bueno y yo probé con la leche y como a la semana no iba bien y seguía mal saqué el huevo saqué los frutos secos saqué 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 y por ahí nos encontramos con mamá que en un mes han sacado 5 o 6 alergenos y no hay mejoría y no porque quizás recién a las 4 semanas empieza a mejorar de la digamos de la exclusión del primer alergeno que se indicó en donde hay que esperar obviamente que hay caso por caso y esto hay que evaluar individualmente la evolución no es lo mismo una proctocolitis severa que un moco en donde ahí evaluamos puntualmente hay mejoría no hay mejoría cuánto nos apuramos en evaluar otro alergeno o no pero hay que esperar hay que esperar un poquito perfecto eluje para vos preguntan sobre la marcha tópica y dicen si realmente puede ser de que un bebé que sea APLV sí o sí después va a ser alérgico de su vida a otro tipo de causa y no alimentaria bueno la marcha tópica es el caminito alérgico que yo le digo a los papás que en general hacen los niños esta es la marcha tópica típica la típica la larga la corta en general el niño que en los primeros meses de la vida tiene una alergia alimentaria tiene una dermatitis atópica luego resuelven porque afortunadamente la mayoría de las alergias alimentarias se curan y después pueden comenzar yo cuando les doy el alta cuando le damos el alta con Diego siempre les comentamos digo bueno la alergia alimentaria está resuelta pero a lo mejor yo te vuelvo a ver como alergista como alergo inmunóloga infantil más adelante por alergias ambientales o sea ahí uno le da la pauta de alarma para que estén atentos si tienen rinitis no relacionada con fiebre o sea no infecciones virales o bacterianas si tienen broncoespasmos a repetición o sea u otras manifestaciones que nos hagan sospechar en una alergia ambiental hay más predisposición estos niños que han tenido el antecedente de una alergia alimentaria o una dermatitis atópica tienen más predispos y tienen antecedentes familiares acá siempre recordemos los antecedentes familiares de atopía son fundamentales todos esos niños tienen altas chances de tener una alergia ambiental pero no quiere decir que el 100% ni tampoco se justifica estudiarlos si no tienen manifestaciones clínicas si no tienen síntomas solamente la consulta y el estudio si se justifica si tienen si tienen broncoespasmos rinitis urticarias alguna manifestación de alergia pero es como que están más predispuestos sí antecedentes familiares y antecedente personal de una alergia alimentaria impecable bueno una para mí dice cuando enfrento si enfrento y reacciona es volver a cero o es recaída y qué síntomas espero bueno acá es muy importante y esto también como decía hoy Mari el tema de pecada profesional nosotros nos tres actuamos de la misma manera yo siempre también en esta primer consulta cuando les hablo a los papás de alergia alimentaria les digo ¿cuándo fue el primer síntoma? y anoto en la fecha el primer síntoma hoy me dijo una mamá bueno el 24 de julio listo sabemos que del 24 de julio que fue donde hicimos el diagnóstico de APLV son 6 meses que las normas dicen que uno tiene que esperar para provocar el primer enfrentamiento en un OIGE mediado por supuesto no en el IGE mediado entonces ¿pero de qué depende? ¿esto es del libro como yo le digo a los papás? no yo siempre pregunto el primer síntoma y el último síntoma porque obviamente si yo estoy llegando al sexto mes de la dieta de exclusión y esa mamá me dice pero sangró la semana pasada yo no la voy a enfrentar a esa mamá claramente porque no está en condiciones a lo mejor enfrentar pero si esa mamá me dice mirá Diego hace desde julio lo que fue y ahora hace dos meses que no tiene ningún síntoma estamos impecables de hecho salimos a comer afuera pasó que no nos dimos cuenta y utilizamos los cubiertos de otro qué sé yo y no pasó nada uno tiene más seguridad y cuando hablo de uno acá trabajo en equipo con la familia nunca uno realiza un enfrentamiento si la familia no está preparada porque también escucho mucho esto yo de que en el grupo de madres me dijeron Castelaño no o en el grupo de padres me dijeron que no vayas a la consulta porque te van a enfrentar y yo le digo nunca uno enfrenta si la familia no está preparada uno sugiere y la familia también te dice yo siempre les pregunto esto ¿te parece que podemos enfrentar? esto que decía María Eugenia también ¿te parece que podés consumir un horneado y vemos qué pasa? y también esto que dicen en el momento de la preparación uno también lo que tiene en cuenta es el síntoma de inicio o sea esto que espero que aparezca si este bebé debutó con caca con sangre yo voy a esperar que cuando enfrento a esa mamá esté atenta de que no aparezca la caca con sangre a veces te dicen y mira lloró un poquito más en la noche pero tiene ocho meses de vida y un bebé que tiene que está en la angustia del octavo mes y está re apegado a la familia y con la teta toma millones de veces en la noche no es un síntoma que esté tomando más teta de noche o que llore más justo esa noche entonces también en el enfrentamiento uno le va preguntando a los papás esto de decir bueno y qué te parece o fue distinto o no cómo se dio obviamente si el síntoma es evidente decimos se frena y en el se frena también podemos frenar dependiendo del escalonamiento en qué etapa esté no se vuelve a cero y tampoco hay que meterle a la mamá y al papá o a la familia esto de que bueno se fue mal en el enfrentamiento ahora volvés a cero y empezamos a tomar de ahora seis meses en adelante no se vuelve a esperar se propone con la familia un nuevo enfrentamiento cuando estemos preparados y también ahí el trabajo en equipo es fundamental porque yo muchas veces hablo con María Eugenia o con Mari y le digo mira me pareció que podemos enfrentar esta alergia ¿no? ¿qué les parece? o mira no para cada vez que quiero hacer un enfrentamiento me va mal te parece hacer un test cutáneo y ver si no hay alguna alergia mixta que esté pasando etcétera etcétera o sea uno va trabajando con la familia no es tan dos más dos cuatro yo siempre cuando les doy el enfrentamiento les digo esto es lo perfecto lo que te estoy contando acá cada cuánto enfrentamos cada cuántos días vamos poniendo etcétera pero no es perfecto parece que uno se va al consultor y dice ah es una pavada y acá un mes para el diagnóstico de alta y pasan millones de cosas se me enfermó entremedio hice una diarrea se te fue un virus cosas que también te hacen frenar el enfrentamiento entonces obviamente que el enfrentamiento es tan 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 necesario hacerle el acompañamiento con los profesionales como el diagnóstico yo siempre digo eso y me ha pasado un montón de veces que me dicen no mirá me dijeron que haga esto y que no tengo que volver a verte más no no en este proceso del enfrentamiento uno está a la par del papá y la mamá de la familia para ir viendo cómo va el enfrentamiento porque surgen millones de dudas y está bueno que se aclaren esas dudas y los grupos de padres ayudan un montón también a veces decir no mirá pasó esto pasó lo otro a mí me pasó similar no fíjate que esto es normal que suceda entonces es el acompañamiento y también el pediatra hoy una mamá me dijo algo que a mí me parecía que no tenía que ver en el enfrentamiento y le digo no no hablá con tu pediatra porque eso no tiene que ver con el enfrentamiento que el pediatra vea otra causa porque también a veces eso uno lo hace muchas veces decir no esto no es causa de alerta es otra causa vamos por otro lado y me sumo a la pregunta que sigue acá a punto que me pregunta Ben sobre la constipación en la constipación no es un síntoma de digamos de un enfrentamiento fallido después del sexto mes el bebé se empieza a constipar hace una constipación funcional en muchos casos por lo que decía María la alimentación complementaria pasa de ser un lactante a un bebé que empieza a comer no tiene que ver solo con el alimento que consume sino con que empieza a consumir ese intestino se empieza a acostumbrar a los alimentos ahora la constipación no me frena el enfrentamiento y muchas veces la constipación obviamente debe ser tratada para poder ayudar a este bebé a despejar la duda de la alergia esta mamá está con el n constipado más la alergia más el reflujo más qué sé yo que no duerme porque es la crisis en este momento entonces parece tantas cosas que no te animás a enfrentar nunca y las fórmulas medicamentosas que me preguntan mucho eso también si son de constipar no es que la fórmula medicamentosa siempre constipa pero si un bebé es lactante y la mamá empieza a trabajar y te sugiere que le des una fórmula qué sé yo a veces el agregar la fórmula por supuesto un bebé lactante pasa la fórmula puede generar al comienzo la adaptación psicólico o obviamente esto que decía Mari de la selectividad o también una constitución transitoria pero no es por la fórmula en sí sino que a veces puede ser por este digamos acostumbramiento o a veces por la cantidad de fórmula que le dan también que excede lo que tiene que tomar ese bebé y ahí Diego también también el retraso de la incorporación de ciertas frutas y ciertos vegetales también favorece la constipación y muchas veces no necesitamos dar ninguna medicación sino adaptar la alimentación complementaria y la constipación resuelve en cuestión de días totalmente de acuerdo cuando no hay algo obviamente primario que lo cause y el agua exacto totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo que fue un tema que se habló mucho también en el último consenso latinoamericano que muy lindo se aclaró esto de que si todos los niños y acá viene la gran discusión no vamos en contra de lo que digan los pediatras que son como dijo María los que tienen la palabra pero si todos los niños deben consumir hierro vitamina D y calcio o si hay que estudiarlos a todos hablamos de todo acá hablamos de somos alérgicos por supuesto principalmente por la selectividad ¿cierto? exacto sí acá en general yo trabajo muy acoplada justamente a los pediatras ¿por qué? porque el pediatra es quien conoce desde el nacimiento a ese niño o esa niña ver cómo estuvo la lactancia si fue completa si fue complementaria con fórmula en donde se van a dar los suplementos específicos hoy día en general no se suplementa por las dudas y menos con algunas vitaminas como la D que es una vitamina liposoluble ¿sí? en general hay que ver el caso por caso y en algunos casos se suplementa y en otros no si nosotros por ejemplo lo tenemos como pauta general que a las mamás que están haciendo una dieta de exclusión si se la suplementa con calcio y vitamina D porque no es cuestión de una o dos semanas suelen ser dietas de exclusión muy extensas en donde ahí siempre suplementamos para cuidar la mamá pero en el caso de los niños con alergias alimentarias yo ahí me acoplo al digamos a la indicación específica del pediatra o en el caso de ustedes digamos de gastro o el inmunolog que siguen digamos quizás más con el laboratorio a ver si realmente es necesaria la suplementación o no vos sabés que en general con necesidad una dieta equilibrada no sería necesario suplementarlo al niño con calcio y vitamina D bueno estamos tan en equipo yo voy a hacer lo mismo que sorprendido en la semana pasada en el congreso que vi que era útil una charla impecable de esto de un consenso muy lindo latinoamericano de alimentación hablaba de esto que decimos Marieta tal cual que ella decía que el paciente que está alimentado con fórmula directamente que no toma teta como las fórmulas están tan enriquecidas no debería ser digamos darle alimentos digamos darle perdón algún tipo de suplemento lo que decía Mario recién también que el bebé que está muy bien alimentado se evaluó un montón el tema de dar suplementos también y que esto de que la mamá que consume calcio y vitamina D como por la cancia materna también pasa no sería necesario agregar calcio y vitamina D en ese bebé también entonces son nuevos conceptos que cambiaron porque uno tenía mucho de libro antes de que al sexto mes le metíamos a todos los bebés hierro, vitamina, aceropólico y bueno se sabe también se sabe esto de que fueron cambiando las normas y que cada caso particular por eso trabajarlo en equipo con el pediatra proponerlo porque también esto es importante el pediatra cuando da una indicación uno como especialista no la quita no sacamos no, no sacala listo no se charla con el pediatra y está bien cuando el pediatra también pide un laboratorio y tiene alterado algunos valores está bien también suplementar y uno acompaña no es que es un veneno porque muchos papás te dicen no, pero ahí me dijeron en el grupo de hierro destroza bueno, pero no todo se puede ir probando necesita que lo coma si es una mamá vegetariana por ejemplo si es una mamá vegetariana en donde quizás el suplemento de hierro ya viene siendo necesario de la mamá el suplemento de B2 hay que evaluar el caso por caso hay casos en donde realmente no suplementar es una negligencia total y en otros casos es totalmente innecesario entonces hay que ver el caso por caso exacto queda poco tiempo pero me quedan un par de preguntas las vamos a terminar de responder rápidamente Mariu para vos a mi hija le dio positivo el estudio de piel y negativo en sangre le saqué los alimentos y mejoró se revierten las alergias un poco ya lo dijiste pero esto le dio positivo en piel y negativo en sangre como que trata de preguntar por qué para que se revierta en esa pregunta bueno como les decía es más específico y más sensible el TRICTEST y cuando uno siempre para confirmar se hace lo que es la provocación y la exclusión en este caso bueno se hizo la exclusión teniendo en cuenta el TRICTEST y hubo respuesta clínica se podría hacer una provocación pero dependiendo de cada caso porque si hay riesgo de anafiraxia obviamente no vamos a hacer provocación para definir y esta sería una alergia por lo que se comenta sería una alergia a IgE mediada el gran porcentaje el 85% más se resuelve las no IgE resuelven el 100% la otra un alto porcentaje pero bueno son de resolución más tardía así que bueno hay que hacer un buen seguimiento de ese niño bien esta un poco para mí pero un poco para vos Eugen también las otras ya las respondimos ahora veo las preguntas acá como para abrirle un saludo final bueno la intolerancia al gluten versus la alergia al trigo qué diferencia hay y si puede dar mancha alrededor de la boca al cuerpo cara si sé que es intolerancia o que es alergia yo te voy a responder la parte mía vos tenés favoro de la alergia con respecto a la intolerancia al gluten nosotros decimos la intolerancia al gluten no celíaco que es una condición es el paciente que realmente no tiene anticuerpos positivos para enfermedad celíaca pero que la mamá te dice un niño no sé supongamos de 2 3 años digo esa edad porque hoy María María vos también lo dijiste si yo no tengo exposición al alergia no es raro que lo manifieste rápidamente no es que un bebé que porque el padre sea celíaco a los 6 meses le voy a tener que sacar el gluten no todo lo contrario pero supongamos que tiene 2 3 años y que aparece que come gluten y le hace mal los anticuerpos son negativos no tiene genética positiva para enfermedad celíaca pero bueno la mamá te dice que le saca el gluten y que puede tener buena respuesta la intolerancia al gluten no celíaco generalmente son este tipo de pacientes pacientes que no tienen anticuerpos positivos que obviamente que si guían una biopsia la biopsia da negativa no tienen diagnóstico de enfermedad celíaca pero que claramente hacen intolerancia comen el alimento y se distienden como si fuera celíaco no se sabe recientemente cuánto tiempo se debe sacar el gluten en este caso pero si se sabe que una vez descartada la enfermedad celíaca uno puede sacar el alimento transitoriamente y después ir probando en pocas cantidades no tiene que ver con la alergia al trigo que te lo dejo Mario que no es así digamos claro la alergia al trigo llegamos al diagnóstico haciendo el estudio específico y luego evaluándolo regularmente se puede hacer el estudio o bien haciendo enfrentamientos y acá es importante aclarar que estamos diciendo alergia al trigo como sabemos bueno la enfermedad celíaca el gluten está presente en varios cereales pero en el caso de la alergia es puntualmente al trigo no tendría por qué excluir avena cebada centeno sí si consumo un alimento que es sin tag obviamente lo va a tolerar y bien porque no tiene trigo pero el resto de los alimentos los podría consumir y bueno y hay que hacer también el seguimiento para ver en qué momento poder enfrentarlo pero sería con diagnóstico con un estudio específico positivo bien de las preguntas que acá hicieron ahora al final ahora abro los comentarios una muy interesante Mario para vos que dice en un paciente que le dio a su hijo le dio un prick test positivo a la caseína y no a la lactoalbumina ¿tiene que excluir toda la leche igual? sí sí tiene que excluir toda la leche incluida la leche horneada o extensamente calentada porque la caseína de las proteínas de la leche es la que no se destruye con el calor en cambio aquel niño que tiene alergia a la leche y es alérgico solamente a la alfa la actual a la cero proteína como ser la alfa lactoalbumina o beta lactoglobulina y no es alérgico a la caseína podría consumir la leche horneada en una torta en una media luna o manteca algún derivado lácteo pero horneado o extensamente calentado como decía porque esas proteínas son termosensibles se destruirían con el calor y toleraría de esa forma el alimento pero si es alérgico a la caseína hay que excluir todo bien otra pregunta que nos hacen acá que creo que la respondimos pero por lo menos que quede claro dice hay que hacer siempre estudios para diagnosticar a un niño alérgico bueno no o dice o solamente el diagnóstico con la dieta con la leche con el tratamiento digamos con el desafío y sí por supuesto no hay que hacer estudios en todo eso es importante dejarlo en claro también el diagnóstico de la leche alimentaria es la provocación pero bueno depende de hacer el caso porque si ha tenido una anafilaxia no se indica la provocación porque tenemos riesgo de desarrollar otra anafilaxia esta mamá que te pregunté recién de la leche me aclara acá dice el mío no fue al revés positivo negativo no a la caseína y al resto sí entonces bueno pero creo que la respuesta es igual negativo a la caseína y positivo al resto bueno pero yo di los dos eso por eso la opción es igual bueno antes de cerrar siempre es muy importante yo también creo que a ver como todo en esto de la en el caso nuestro que nos corresponde alergia alimentaria también en el caso de cada uno de nosotros sabemos que la alimentaria cuando hablaba Marie o de las alergias en el caso de Mario o en el caso mío reflujo con tipo de actividad y demás obviamente que también tengan paciencia los papás porque digo en esto de que las normas van cambiando y que muchas veces también está el enojo como digo yo pero el pediatra me dijo tal cosa el pediatra es un médico clínico que sabe de todo y que tiene que saber de todo es un todólogo entonces a veces cuando van cambiando las normas somos nosotros mismos los que vamos a cambiar en el consultorio porque me pasa un montón que me dicen ah pero a mí me sacaron todos los alimentos el pediatra me dijo que saque todo bueno yo le digo esto es las normas de por supuesto alergia alimentaria van cambiando y también depende de esto que decía vos Euge hoy bueno yo tomo un pool de pacientes y veo cómo va pasando porque también de la experiencia uno se va manejando en función de esto yo creo que desde que arrancamos con la alergia alimentaria cada uno de nosotros a lo que es hoy cambió un montón y yo lo reconozco yo era uno de los que al principio decía sacá leche y soja y ahora no lo digo ni existe en mi cabeza sacar leche y soja de entrada pero bueno yo también indicaba la alimentación fragmentada por meses cuando hace muchos años otra vez indicaba bueno los seis meses después uno va obviamente va entendiendo y también va teniendo su propio criterio respecto a una indicación exactamente parte del momento científico que va variando la experiencia también ayuda muchísimo el ojo clínico y es difícil cuando uno está lejos como decía vos Euge también hoy cuando no tenés un especialista cerca cuando no tenés la posibilidad yo siempre digo que también un poco a veces esto de acercarnos no solo por lo virtual sino también a mí pasa mucho con los pediatras de ir hablando por mensaje o cuando uno tiene la posibilidad de ir a una charla y se conoce en los congresos es lo más lindo porque también te pasa un montón de veces que uno dice pucha cómo ayudo cómo no ayudo y después con un montón de otros profesionales como puede ser psicólogo como puede ser también un acompañante lo que decías vos también hoy en la selectividad María esto de trabajar con la terapia con terapeutas infantiles sí horrible muchas veces se necesita el apoyo psicológico sí sí y es fundamental y andan muy bien así que bueno y como siempre digo no hay que tener miedo ni de preguntar ni de equivocarse a veces lo que parece una pavada en preguntar para un padre para nosotros es importante viceversa y también saber de que bueno obviamente que no es un camino fácil yo siempre lo aclaro lo de la alergia alimentaria son solo menos de un año es un camino difícil para un padre que me hizo terrible porque vos decís yo quería salir quería ir a visitar gente y a veces me cuesta no se sientan culpables las mamás en esto de decir no quiero ir a visitar a nadie hoy me lo dijeron dos mamás Diego está mal que no quiere ir a la casa de nadie y bueno no son elecciones a veces también uno sufre tanto cuando aparecen síntomas aunque sea una caca con sangre que parezca que nada puede aparecer y otra cosa que quiero aclarar que por ahí me lo preguntaron mucho hoy en las consultas una mamá de un pueblito también me decía Diego dice ¿qué pasa con el agua oxigenada? porque vos logró que le he hecho agua oxigenada todas las cacas no mi jefe diría es el agua oxigenada usala para curar heridas no para echarle el pañal porque un montón de causas pueden dar también de que te dé positivo digamos esa espumita que se da y esta mamá me decía Rippo me dice lo probé hasta en mi dedo y también hacía espuma entonces me di cuenta que no era que tenía sangre el pañal cuando no la veía la sangre tiene que ser evidente no hay otra forma de verla no echar nada digamos así que tener en cuenta un poquito eso así que bueno nada y apóyense entre los papás las mamás la familia el tema del etiquetado está súper bien los grupos de padres y madres son excelentes excelentes en el etiquetado yo siempre digo que aprendemos nosotros los especialistas un montón de ellos porque ven están atentos llaman a las marcas preguntan y es muy importante eso también y lo del contacto y la contaminación cruzada también hay que creerle porque muchas veces hay mucho descreído se lo tratan medio de locos a los padres porque cuando dicen de no pero no no es tanto qué sé yo bueno así que muchas gracias a todos de mi lado me despido le dejo de pedir a ustedes gracias por el aguante siempre por estar y por todo gracias a todos los que se han unido gracias por las preguntas que nos hicieron previamente en base a esas preguntas desarrollamos este vivo y bueno es el segundo de muchos ¿no es cierto? que vamos a seguir haciendo es un placer enorme estar acá disculpen que no pudimos responder las preguntas que ahora están haciendo pero bueno nos han quedado poco tiempo así que bueno pronto organizaremos otro buenas noches a todos y las técnicas por trabajar en forma conjunta vos María exacto gracias gracias por escucharnos también por por los pacientes tenernos paciencias a nosotros que a veces también estamos muy atareados y no siempre respondemos rápido y nos ayudan también a seguir aprendiendo así que bueno gracias por estar hoy por la paciencia y bueno a este gran equipo que es una una belleza trabajar así gracias a ustedes y hay una palabra que dijo ahí una mamá un papá no se creí que dijo probé muchas veces y siempre fracasamos no tiene que existir la palabra fracaso no tiene que existir la palabra miedo no tiene que existir la palabra decepción porque el esfuerzo que hace una familia frente a cualquier tipo de yo siempre digo que uno cuando nosotros tres somos los tres padres y cuando tu hijo tiene la primera vez el primer registro de quiebre aunque te digan que es una pavada te angustias como si tuviera la peor enfermedad del mundo entonces no hay que minimizar las cosas y hay que permitirse también y no pensar que hoy bueno fracasamos no pruebo más no 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 la alergia se va a superar por supuesto que es una cuestión de tiempo y una cuestión de maduración pero no caer en la frustración no caer en la desesperación en la discusión familiar tratemos de pensar también de que bueno somos un equipo todos acompañamos y todos nosotros no estamos en la casa de ustedes por supuesto pero si acompañamos yo muchas veces también le digo a los papás bueno me teme a mí en el medio cuando te hinchan mucho la familia y decirle mira el gastro me dijo que esto no que vengan a la próxima consulta claro tal cual igual y está bueno y traigan a la abuela a veces traigan a la abuelita también está bueno por supuesto que sí bueno chicas les mando un beso grande un buen comienzo de semanas a todos y nos estamos viendo para cualquier consulta estamos a disposición abrazo enorme saludos buenas noches adiós 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 adiós